Nos encontramos en La Habana, Cuba, donde estamos realizando este programa especial que aparte tiene la particularidad de ser el primer programa de esta nueva temporada, quinta temporada, chequémoslo con Eric Gomer, quinta temporada de... quinta temporada de Gomer, con firma del otro lado, programa realmente importante porque aparte nos da la posibilidad de involucrarnos en una de las grandes temáticas que vamos a estar tratando a lo largo de todo el programa, con entrevistas relacionadas con educación superior y con una infinidad de temas, también tendremos cosas relacionadas con nuevas formas de comunicación. Estaremos hablando también de inteligencia artificial, una nota bien interesante y renovamos la posibilidad de tener a nuestro columnista, el señor Pablo Gomaro, Secretario Académico del CLACSO. Pablo, bienvenido nuevamente, un placer tenerte nuevamente del Info CLACSO 2024. Gustavo, muchas gracias, como siempre digo, miércoles a miércoles aquí y renovando, por supuesto, contrato para el 2024. Muy contento de estar acá. Excelente, Pablo, y realmente vimos algunas cosas bien interesantes en la presentación del foro del otro día. Este programa la gente lo está viendo el 21 de febrero, pero dio la posibilidad de en ese foro hablar de muchas cuestiones. Y una central que tiene que ver con lo de ciencia abierta, que aparte de ser un eje muy central, importante para CLACSO, bueno, dio para mucho debate. ¿Cómo fue y cuál es el desarrollo y cuál es la importancia de la ciencia abierta en base a las políticas de CLACSO? Mira, creo que justamente este foro pudo, digamos, servir como un espacio para poner de relevancia todo lo vinculado con la ciencia abierta, que es una concepción mucho más amplia que solo el acceso abierto. Digo esto porque fue una discusión que estuvo en el foro, si ciencia abierta tiene que ver solo con comunicar el resultado de las investigaciones con las publicaciones, por ejemplo, o si ciencia abierta es una concepción más integral, por ejemplo, que abarca el tema del manejo de datos, abarca el tema de la evaluación, abarca todo lo que tiene que ver con la forma de producir conocimiento. Y bueno, la concepción de CLACSO, por supuesto, que apunta más a esta segunda, digamos, dimensión, nuestra segunda perspectiva de la ciencia abierta como un conjunto de principios y de herramientas que permite democratizar la ciencia, que permite llevar, digamos, a la práctica, llevar a cabo este principio de la ciencia como bien común, de la ciencia como bien público. Entonces creo que ciencia abierta tiene que ver con todo el proceso de producción de conocimiento, de evaluación de esa producción, inclusive evaluación no solo de los productos de ese conocimiento o de esa investigación, sino también trayectorias de investigadores, instituciones, etcétera, pero también tiene que ver con poder pensar el proceso de producción misma y lo que tiene que ver con la coproducción, con el conocimiento también participativo, digamos, es decir, con la relación con la sociedad. Entonces, ciencia abierta tiene como esa dimensión que creo que también es muy importante y que se puso en debate justamente en el foro. Pensaba en relación a esto el detalle, no tan detalle, de la evaluación en el marco de la ciencia abierta, digo, más allá de programas que puedan pensar en el acceso abierto a algunas cosas, si la evaluación no tiene otras lógicas, es difícil pensar en cambiar la situación de democratización de ese conocimiento. Totalmente por eso, en Claxo, desde noviembre del 2019, como decimos muchas veces, lanzamos, promovemos el FOLEC, que tiene que ver con repensar los modos de evaluación. Por un lado, porque las y los investigadores somos, de cierta manera, digamos, hijas, hijos, de cierto rigor o de cierta pauta evaluativa que va modulando los caminos de la ciencia, digamos, nos va orientando hacia qué es premiado, qué es reconocido y qué es castigado o desconsiderado. Entonces, discutir justamente qué se reconoce, qué se certifica, qué se avala y qué tiene menos importancia, qué es lo que se deja más de lado, tiene que ver con reorientar los caminos de la ciencia. Entonces, digamos, pensar en ciencia abierta sin repensar los modos de evaluación del conocimiento, de las y los investigadores y de los productos de ese conocimiento, realmente es como, bueno, pensarla de un modo demasiado acotado o de un modo que no sea efectivo. Claro. Porque si uno discute estos temas sin discutir evaluación, en realidad está haciendo algo declamativo que tiene pocos efectos prácticos. Discutiendo evaluación también logramos una efectividad práctica, una transformación en las prácticas cotidianas de las y los investigadores, también de las instituciones, por supuesto, que justamente puedan, digamos, crear las condiciones para que la ciencia abierta sea una realidad hoy en América Latina, en el Caribe. En ese sentido, digo, la verdad que el trabajo que se viene haciendo desde el FOLEC es muy potente. Vimos ahí la declaración que ya contiene cientos de firmas. Sí, más de 300 firmas, digo. Más de 300 firmas, digo, realmente marca. ¿Cómo fuiste viendo el cambio de cómo estos temas también se van instalando en la agenda de los espacios académicos y gubernamentales? Sí, a ver, creo que hay una apertura, una receptividad creciente a estos temas, ¿no? Son temas emergentes de los últimos 10 o 15 años. Quizás el tema del acceso abierto, del open access, viene ya de antes, de hace 30, 40 años. Pero la concepción de ciencia abierta en su integralidad y en su multidimensionalidad es un poco más nueva o es emergente, digamos, un poco más novedosa. Y primero era algo más alternativo y resistencia. Bueno, Claxo estaba ahí, por supuesto, en las resistencias, en los caminos alternativos. Hoy en día hay una creciente receptividad, hay una apertura de otros espacios, pero bueno, la discusión entonces ahora es, creo que hoy son pocas las instituciones, los organismos, las personas dedicadas al quehacer científico que estarían en contra o que negarían la posibilidad de hacer ciencia abierta. Pero entonces la discusión se desplazó hacia qué ciencia abierta o qué tipo de ciencia abierta queremos promover. Una ciencia abierta colaborativa, participativa, libre, no comercial o no mercantil, solidaria, conectada con la sociedad. Es decir, una serie de principios que van, de cierta manera, dándole consistencia a esa ciencia abierta, que por ser aceptada por muchos espacios, a veces también se puede tornar una cáscara vacía o un principio declamativo, pero que no tenga un correlato, digamos, real, ¿no? Exactamente. En ese sentido, digo, estamos hablando de lo de ciencia abierta, pero sabemos que el desarrollo en las temáticas de Claxo va a ser un año muy intenso en el marco de muchas cuestiones, específicamente en el área de investigación, y eso entiendo que va a ser también un año muy, pero muy potente. ¿Cuáles son un poco las líneas argumentales de lo que se viene para 2024? Bueno, mirá, 2024, como decís, va a ser un año muy potente en investigación. A ver, por un lado es el segundo año de los nuevos grupos de trabajo. Entonces, los grupos de trabajo seleccionados son 87 grupos de trabajo organizados en 21 campos temáticos, con más de 5.000 integrantes, digamos, seleccionados a fines del 2022, que comenzaron su periodo formalmente en febrero de 2023, bueno, están ahora desarrollando su segundo año, están como en la mitad de este recorrido, y sin duda el segundo año en todos los momentos, o sea, el segundo año de los grupos de trabajo en cualquier convocatoria, también en otras, es un momento de mucha intensificación de la producción. Porque los grupos nuevos ya se han conocido un año, entonces tienen este segundo año para poder desplegar sus actividades, sus proyectos, para poder desarrollar lo que se habían propuesto, y el último año suele ser más de cierre, más de condensar lo que se hizo los dos primeros años. Los grupos que ya vienen de antes, lo mismo, porque muchos han reformulado proyectos, han repensado sus propuestas, y bueno, este segundo año seguro que va a ser un año de intensificación, entonces, del trabajo de los grupos de trabajo, justamente. En cuanto a convocatorias, bueno, tenemos varias convocatorias programadas, ya puedo, digamos, anticipar que habrá entre 5 y 6 convocatorias confirmadas en investigación este año, de paso hay una convocatoria que todavía está abierta sobre conflictos socioambientales y transiciones justas, cierre el 27 de febrero, así que cuando están escuchando esto todavía está abierta. Seis días todavía como para poder continuar. Tienen seis días para poder postular, pero va a haber entre 5 y 6 convocatorias más a lo largo del año, ya confirmadas, y estoy seguro que con alianzas que vayamos produciendo, va a haber otras convocatorias que podamos lanzar a lo largo de 2024. Para el propio FOLEC va a ser un año de gran despliegue también porque las temáticas de la ciencia abierta son temáticas cada vez más relevantes, como ya dijimos, y el FOLEC por suerte está ganando reconocimiento y relevancia internacional, o sea, en cada espacio europeo, norteamericano, canadiense, africano, chino, donde se discute ciencia abierta, se invita al FOLEC, o sea, se invita a CLACSO, a que participe y a que dé su voz latinoamericana y caribeña. Luego podemos pensar también en el Sileu, el Sileu que es el sistema latinoamericano de evaluación universitaria. Hay una evaluación ya comprometida con una nueva universidad colombiana que vamos a iniciar ahora a fin de febrero, dentro de muy poquitos días, y estoy seguro que también el Sileu va a tener, digamos, otras oportunidades de seguir evaluando de un modo alternativo, de un modo distinto, de un modo diferente a las universidades en América Latina y en el Caribe. Y por último, aunque habría más cosas para comentar, porque hay alianzas que estamos también desarrollando, muchas de las que anunciamos con unas mujeres o con la cooperación francesa u otras, aparte de las que ya tenemos con la cooperación sueca, por supuesto, también, digamos, tienen sus efectos o sus dimensiones en investigación. Entonces, digo, eso sin duda que toma también como su cauce, pero lo que iba a decir también es que no nos olvidemos, si bien estamos todavía en febrero, que es el año previo a nuestra conferencia, la décima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que va a ser en Bogotá, ya lo hemos anunciado, digo, no es ninguna primicia, pero sin duda que los grupos de trabajo tienen ahí un rol importantísimo. Por lo tanto, no sean ansiosos y ansiosas a los que están escuchando esto ahora en febrero, pero seguramente hacia abril, mayo, junio de este año, o sea, faltan poquitos meses, iremos convocando a los grupos de trabajo para que preparemos o para que podamos preparar juntos y juntas este CLACSO 2025, que parece que falta mucho, pero que ya se viene. Así que investigación viene con continuidad de algunos procesos, con innovaciones también varias y con preparación de CLACSO 2025 con los grupos de trabajo. Y recuerden que todo esto en clacso.org ahí van a encontrar una cantidad de materiales, digo, de los grupos de trabajo. Cada uno de los grupos de trabajo tiene un espacio en el que pueden encontrar los materiales, la generación de contenido, las producciones, que es realmente muy, pero muy completo, al igual que las convocatorias que recién estaba comentando, Pablo, y el resto de los materiales. Realmente hay mucho material ahí para que puedan ver inclusive esta convocatoria que estabas diciendo recién, que está en la web de CLACSO. Por último, Pablo, es un momento bastante particular en el marco de los espacios académicos, de la educación superior en particular, en Argentina, con un planteo de cierto riesgo en lo presupuestario, digo, ¿qué es lo que interpretás en el marco de lo que viene sucediendo en Argentina? Con un panorama que parece por lo menos sombrío en el marco de los presupuestos educativos para la educación superior. Sí, a ver, sin duda que este nuevo gobierno que asumió hace dos meses en Argentina, encabezado por Javier Milei, es un gobierno que es realmente reactivo o que está opuesto a todo lo que signifique educación pública, ciencia pública, no solo ciencia pública, sino investigación científica, tecnológica, innovación pública y, por supuesto, como ya dije, educación pública. Y bueno, sin duda que hay muchos niveles educativos afectados, que el sistema científico tecnológico está siendo ya afectado, o sea, no es que lo va a hacer, sino que ya está siendo afectado, y las universidades públicas son un blanco, digamos, son un foco de ataque gubernamental. Ataque presupuestario, sin duda, o sea, hay un congelamiento presupuestario, o sea, hay un congelamiento de fondos que pensemos que en un país que tiene más del 100% de inflación por año, si hay estimaciones que hablan del 130, 140 o hasta el 200% anual, congelar fondos en realidad es reducirlos, porque muchos de los que nos escuchan en otros países, con inflaciones del 6, 7, 8%, sin duda que tampoco hay que congelar fondos en esos países, sin duda que hay que ampliarlos, pero congelar fondos con una inflación del 6% es una cosa, congelar fondos con una inflación del ciento tanto por ciento es otra. Entonces, ahí hay un ataque presupuestario fuerte. Hay un ataque también de marco normativo, en la ley que por suerte no han podido aprobar, porque el Parlamento, digamos, no se hizo eco de la barbaridad de la llamada ley ómnibus o de la mega ley que mi ley quería aprobar, el capítulo de universidades que tenía un capítulo se titulaba universidades privadas. Ese era el título del capítulo de la ley ómnibus sobre universidades, universidades privadas, y en un articulado decía hay universidades también de gestión estatal, o sea, las nombraba porque no las puede, digamos, obviar. Hay más de 40 universidades públicas en Argentina, o sea, no las puede obviar, pero el capítulo se llamaba universidades privadas. Y ahora se está diciendo que el Estado va a subsidiar la demanda, o sea, va a darle plata a algunas familias o a algunos jóvenes que están pagando universidades privadas y no llegan a pagarlas, los va a ayudar a pagarlas. Lo cual podría parecer bueno y hasta lindo para las personas que reciben ese dinero, pero a nivel de concepción política es una transferencia de fondos públicos a universidades privadas. Esos fondos deberían usarse para fortalecer lo público, en todo caso, o si uno piensa que las universidades privadas son muy caras, regular el precio de su matrícula. Pero creo que es bastante opinable, y en otros países, de hecho, hubo mucha discusión al respecto, que los recursos públicos que están disminuyendo se usen para pagar universidades privadas. Y por último, para no ser tan largo, lo que tiene que ver con el ataque, con el ataque intelectual, es decir, con la amenaza de la libertad académica, con la persecución, con la censura, es decir, con el ataque gubernamental, que muchas veces se da en redes sociales, pero no solo en redes sociales, a los cientistas, a los científicos, a las científicas, sobre todo de ciencias sociales, pero no solo, hay que decirlo, porque muchos biólogos también han recibido ataques, que, por ejemplo, los que están investigando el tema de los transgénicos, o los que están investigando cuestiones de los pesticidas, o la fumigación de cultivos que afecta a las poblaciones, digamos, cercanas. O sea, que no solo los cientistas sociales, pero sobre todo los cientistas y las cientistas sociales son blancos de ataques sistemáticos que justamente amenazan el ejercicio de su profesión, amenazan, digamos, el ejercicio de la producción de, digamos, conocimiento. Por lo tanto, creo que a nivel presupuestario, a nivel político y a nivel de libertad intelectual y de persecución, estamos viviendo tiempos sumamente preocupantes en la Argentina que van a contramano de muchos países del mundo que están repitiendo errores que en otros países están discutidos o ya han sido repensados. Por ejemplo, subsidiar a las universidades privadas con recursos públicos a través del apoyo a las personas que pagan matrícula y que nos hacen, lamentablemente, acordar a experiencias muy negativas de otros países como la de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, o muchos países centroamericanos que han recibido años pasados también persecuciones en estos campos. Así que realmente es un panorama muy preocupante. En Claxo estamos alertas a esto y estamos, por un lado, digamos, produciendo una resistencia político-académica-intelectual con nuestra red de centros miembros, más de 100 centros miembros Claxo Argentina, pero también pensando en cómo contrarrestar esto a nivel de la batalla cultural, a nivel de la producción de redes sociales, del conocimiento que circula, del InfoClaxo hoy, es decir, pensando en la disputa de sentido, o sea, que no se vuelva sentido común que destinar presupuesto público a las universidades públicas es malgastarlo. O que está justificado que se ataque a un investigador si el tema que investiga no nos gusta. O que las universidades privadas tienen que recibir igual cantidad de recursos que las públicas porque sabemos que no es así. Es decir, hay ciertos sentidos que se quieren instalar, que se quieren imponer, que creo que disputar ese sentido es también fundamental, no solo para resistir en el presente, sino para proyectar una política futura. Pablo, esperemos que los próximos encuentros sean en un ambiente menos turbulento, por lo menos en este ámbito, pero agradeciéndote y con la alegría de volver a tenerte aquí en el InfoClaxo 2024. Ya dijimos entonces ahí, en claxo.org pueden encontrar un montón de datos extra de lo que estuvimos diciendo y nos vemos muy pronto por acá. No creo que en La Habana, Cuba, seguramente será de otro lugar, pero en alguno de estos encuentros. Ojalá sea en La Habana, Cuba o donde estemos, miércoles al miércoles, aquí siempre en InfoClaxo. Muchas gracias. Separamos y seguimos con este programa especial desde La Habana, Cuba, el InfoClaxo, edición número 1, pero de esta nueva temporada 2024. La Habana, Cuba, la Habana, Cuba, Gracias por ver el video